Muy aparte de que te he hecho mucho entusiasmo y de alegría de contar contigo, yo soñaba con esta noche, pues mira, no siempre tenemos el privilegio de ángeles caídos, ángeles hermosos que están aquí en la tierra, y hoy Dios nos regala que un gran honor, es una gran institución en este país que amamos, que respetamos, ante alguien que ha puesto la bandera mexicana en cientos de países, nos enamoró hace décadas, y hoy sigue brillando, con solo decir su nombre, señoras y señores, la señora Verónica Castro, ¡Mucho! ¡Bravo, Vero! ¡Mucho! ¡Bravo, Vero! ¡Te amamos, Vero! ¡Te queremos, Vero! ¡Te queremos, mi amor! ¡Eres nuestro máximo! ¡Vamos! ¡Qué raro, porque mamá tequila, de veras, ¿eh? ¡Qué mamá tequila, de veras, hombre! ¡Qué bárbaro, Cristian! ¡Vero! Ya la dices, ya la dices, que es lo que pasa. ¡Ay! ¡Haz, manchita, ya la dices! ¡A la chancolera! ¡Haz, manchita! ¡Las amigas y mi ciudadano! ¡Se pararon! ¿Tú cantas tú, no? ¡Ay! ¡Sí! ¿Y tú con ellas y yo con ellas? ¡Ah! Yo me bajaría presión, o sea, pues a mi vida, ahí me siento y tú cantas con yo. ¡Oh, pero presión! ¡A la chancolera! ¡No! ¡No!